Pensar que aquellos ojos han podido convertir mi existencia en un martillo, pensar y sin embargo ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio, pensar y sin embargo ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Y la verdad que adoro aquellos ojos su límpido mirar y su ternura Por ello se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras Por ello se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz mis amarguras Pero como luchar contra el destino que impide unir nuestras dos vidas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón Por mil heridas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón Sangrando el corazón Por mil heridas Por mil heridas Por mil heridas En el corazón Amar